Seis bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana al examen modelo del 2024, que este año nos cambian un poco la tipología. Así es que, examen modelo al canto. El ejercicio es el número 7, es de diédrico, y dice lo siguiente. Representa un prisma recto de altura 40 milímetros. Situado en el primer diédro, cuya base es este hexágono regular. Vamos a representarlo como es recto, paralelo a la línea de tierra, todos los vértices hacia arriba. He dicho paralelo, perpendicular a la línea de tierra. Siguiente cosa. Dice que tiene altura 40, pues medimos 40. La tapa de arriba, ahí. Todas las rectas. Muy madura. Ahora veremos un poco la visibilidad. Dice, determina las proyecciones de la sección producida al prisma por el plano definido por los puntos A, B y C. Estando A y B en el plano horizontal, vale, pues A, aquí tenemos A2, y B, si está en el plano horizontal, pues B, lo tenemos aquí. B, 2. Y el punto C en la base superior, pues aquí tenemos C1, la base superior, este es C2. Dice, determina las proyecciones de la sección, vale, solo las proyecciones de la sección, no hablan nada de verdadera magnitud. Bien. Pues vamos a dibujar el prisma, sin que le arranquemos nada cuando lo seccionamos, ni nada, como es el... Porque la primera parte es, representa un prisma recto, pues vamos a hacer la visibilidad de ese prisma recto. El contorno siempre se ve. Y de las líneas, de estas cuatro líneas que hay por delante, pues las en vertical, las dos de atrás, no se verán, de manera que irán en discontinuo. Este es tan buen momento como cualquier otro, para que te suscribas al canal, o mejor, para que te unas, y así colaboras a full en este proyecto. Gracias de antemano. Y las otras dos sí que se verán. Esta es la primera, cuando lo vemos en esta dirección, no me la tapa nadie. ¿Se ven? Y esta tampoco me la tapa nadie. Muy bien. Tenemos la primera parte. 06. Determina las predicciones de la sección producida por ese prisma. Para eso necesitamos el plano. El plano que está determinado por los puntos A, B y C. ¿Qué sabemos del plano? Pues que si A, B están en el suelo, alfa 1 pasa por A1 y B1. Así es que... Este es... Alfa 1. Vale. ¿Y qué sabemos? Pues... Sabemos que vamos a hacer una recta con los puntos B y C, por ejemplo. O con los puntos A y C. No, A y C se me va... Se me va un muy lejos. Con los puntos B y C. Y de la misma manera que si este fuera R1, aquí estaría H1 coincidiendo con B1 y H2 coincidiendo con B2, pues tendríamos donde R1 llega a la línea de tierra, nos aparece la traza vertical. Aquí estará V1 y V2 estará por ahí. Si conectamos C2 con B2, H2, que es la misma, aparece por ahí arriba, arriba del enunciado, no pasa nada. Y es que he cambiado el formato, porque el formato es en vertical y... No es posible que me coma el enunciado, pero bueno, no pasa nada. Este sería V2. Que sabemos que alfa 2 llega por aquí y pasa por V2, de manera que ni alfa 2 existe. Vale, pues ahora podemos ver los cortes para saber la proyección. La línea vertical que sale de aquí no la va a cortar en ningún sitio. Estoy pensando en hacer un cambio de plano, que es más lento, pero puede ser bonito. Vale, podríamos ir mirando, ya que son rectas verticales, donde cortan cada una, pero vamos a hacer un cambio de plano. Creo que sí. Me invento una segunda línea de tierra que sea perpendicular alfa 1 para transformar el plano en un proyectante. Por ejemplo, esta. Ahora aquí tendríamos mi segunda línea de tierra. Una, dos... Dejamos las horizontales tranquilas y las que cambiamos son las verticales. Las verticales. Este punto en concreto El punto que le vamos a llamar X Su altura se va a mantener respecto a la nueva línea de tierra. Así es que las alturas respecto a la nueva línea de tierra son perpendiculares a esa línea de tierra. X2' estará aquí. Y como la altura es la misma, se modifica dónde está, pero no su valor. Esta era su altura y ahora será esta. Aquí tendríamos X2'. Y, además, como X pertenecía a alfa 2, sigue perteneciendo a alfa 2. Y como es un plano proyectante, cuando llega a la línea de tierra, pues empieza a cambiar de predicción. Esto sigue siendo alfa 1. Pero desde aquí. Y por X2. Esta es una manera lenta del ejercicio. Pero bueno. Este sería alfa 2'. Vale. Y ahora hay que dibujar aquí toda la proyección del prisma que tenía. Pues la dibujamos. X2' estará aquí. ¡On Borderland! Y ya está. Como tiene 40 de altura, pues 40 para todos. Bueno, ahí está el prisma. No voy a poner líneas continuas y discontinuas de esto que es auxiliar y queda un poco igual, pero vamos, esta y esta serían discontinuas, esta y esta es el contorno, siempre se ve, y estas dos serían continuas. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Los cortes, y los cortes están aquí, hay dos, el punto A y el punto B, aquí tendremos uno, C2', y por tanto, C1, normalito, está aquí, aquí tendríamos D2', y D1 lo tendríamos aquí. Este no es nadie, que era de X, y este, y este de aquí, sería C, pertenece a la tapa, eso lo decía el enunciado, así es que C ya lo tenemos, no hay nada más que hacer. Y, fijaos, en esta línea nos da más alto que la tapa, entonces no está cortando, se nos ha acabado ya el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería el punto que nos falta? Pues aquí, como estoy cortando a esta altura la tapa, no solo es C, sino que también es este de aquí. Y este sería, tenemos aquí, C2', también tenemos E2', tendríamos C1, y aquí tendríamos E1. La sección producida, en el plano horizontal, el contorno que conecta los puntos. Y aquí tendríamos E2', tendríamos E2, 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 tendríamos Y la sección vertical. Pues la sección vertical de los seis puntos que tengo, ya tengo tres, porque tengo aquí el A y el B y aquí el C. Me faltan los otros. El punto E, como está en la tapa de arriba, simplemente lo subo. Y aquí estaría E2 normal. Y el punto D y el punto C puedo hacer dos cosas. Pues completar el punto, sabiendo que pertenece al plano, porque forma parte de la intersección. O ya que he hecho todo lo de cambio de plano, pues como yo sé que la altura es esta, para el punto D, pues copiar la altura. Y venirme aquí a la línea de D y decir, tú eres. Copiar la altura de C en la línea de la altura de C. Ah, C ya lo tenía, me cago en la mara. Pues no voy a tener dos Cs. Este, D, E, pues F. F2, tú F1. Copiar la altura de F. Y aquí tendría F2. Y ahora que los tengo todos, unirlos. De B a F. De B a F. De B a F. De F a C. De F a C. De C a E. Una tapa superior. De E a rumbo a D. No le he puesto mi nombre. De B a F. De D a A. Y de A a B. Y aquí tendríamos la sección que produce, bueno, las proyecciones de la sección. Y ya estaría. Espero que el vídeo os haya servido y de ayuda. Y ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con amigos y enemigos, demás criaturas del universo y sed felices. Sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. Viene el perro hacia aquí y se le ha dormido un pie y va dando saltitos. Gracias. 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 Gracias.